y la que seguro no se lo va a perder y nos va a hablar de un tema muy interesante relacionado con las leyes es Adita. Adita, buenos días. Gracias mi James, un tema serio porque la reina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez ha tenido varios meses de altas y de bajas también. En diciembre pasado ella fue nombrada Miss Universo por equivocación y ahora el Grupo 4, que es una de las agencias publicitarias más importantes del mundo que además manejaba su imagen, ha decidido demandarla por supuesto incumplimiento de contrato así que desde New York tenemos al abogado Abelardo de la Espriella quien en exclusiva nos va a dar detalles sobre este litigio legal. Abelardo, muy buenos días, gracias por estar aquí en la casita con nosotros. Gracias Ademar y por la invitación, es un placer estar con ustedes. Gracias, le pregunto, usted representa el Grupo 4, esta es la firma que demandó a Miss Colombia Ariadna Gutiérrez ¿Podría quizás explicarnos brevemente los detalles de esta acción legal y qué es lo que busca el Grupo 4 con esta demanda? Ademar y es muy sencillo, Ariadna hacía parte de una empresa en Colombia muy importante una vez salió elegida como virreina, desconoció por completo el contrato que tenía con esa empresa es decir, es como si cualquiera de ustedes llegaran mañana al trabajo y no los dejaran entrar y aparte de eso no le pagaran la indemnización. Ella ha desconocido el contrato de una manera flagrante y recordemos que el contrato es ley para las partes lo único que pide Grupo 4 es que se cumpla el contrato sin embargo ella ha realizado contratos desconociendo las participaciones de esta empresa a la cual yo represento y por eso hemos interpuesto una demanda en Colombia para que se dirima esta controversia en los estrados judiciales y a través de una conciliación en la Cámara de Comercio de Bogotá porque está pactado un arbitraje para resolver esta situación es básicamente eso, es un incumplimiento contractual Ariadna cree que por ser virreina universal tiene el derecho a desconocer un pacto legal que tenía como era precisamente participar de todo este proceso y de los contratos a través de la empresa a la cual yo represento que es Grupo 4 Ok, y ella ha manifestado por ejemplo por su parte que se siente de alguna manera secuestrada por el Grupo 4 y no sé a lo mejor si ustedes tienen alguna respuesta a este comentario de Miss Colombia que suena fuerte Bueno, es una afirmación sin duda calumniosa y por eso estamos estudiando las posibilidades para presentar la respectiva demanda con respecto a estas afirmaciones que repito son calumniosas pero nadie está secuestrando a Ariadna, ella puede irse simplemente debe pagar la cláusula que el contrato determina frente a esa posibilidad para esos efectos una persona no está obligada a cumplir un contrato pero si quiere terminarlo antes del tiempo estipulado en ese contrato para que el acuerdo termine pues debe pagar una cláusula y ella no quiere pagar la cláusula, quiere desconocer los porcentajes que tiene la empresa a la cual represento por cuenta de su participación por ejemplo en una película en Hollywood en varios comerciales y definitivamente las cosas no son así Adamari uno tiene que cumplir los contratos porque repito son ley para las partes y lo que esperamos nosotros es que la justicia le dé la razón a mis representados porque está de nuestro lado la señora Gutiérrez incumplió un contrato y vamos a presentar como efectivamente lo hemos hecho las respectivas acciones legales para que ella lo cumpla y por supuesto para que pague la indemnización a la que hay lugar por cuenta de todos los perjuicios que le ha causado a mi cliente Dentro de estas acciones legales dicen ustedes también que tienen testigos y estamos viendo que están citando a Steve Harvey ¿Es correcto? Claro, porque es que ella ha cerrado contratos sin la participación de la empresa que la representaba desconociendo esa obligación cuando ella ganó el título de Virreina simplemente no pasó más al teléfono simplemente desechó a estas personas que yo represento y que la habían ayudado de una manera tan contundente durante los últimos tres años mis representados cogieron a Ariana de la nada la hicieron famosa, la pusieron a trabajar y cuando ella tocó al cielo simplemente los tiró a la basura eso es inaceptable desde el punto de vista ético y por supuesto también desde el punto de vista legal Abelardo, te agradecemos muchísimo que nos hayas aclarado de qué se trata la demanda y qué es lo que están esperando nosotros también queremos destacar que un nuevo día está interesado en escuchar la versión de la reina de belleza colombiana Ariadna Gutiérrez por el momento nosotros estamos esperando respuesta a nuestra solicitud de entrevista no obstante nos comunicamos con la oficina de la abogada que lleva su caso se llama Natalia Barrera quien nos envió un comunicado donde manifiestan que ellos han contrademandado a Grupo 4 por incumplimiento de contrato ya que en el último momento después de negociar y llegar a un acuerdo ellos decidieron retractarse porque querían más dinero de lo acordado es lo que dice la abogada de la demandante nosotros obviamente vamos a seguir este caso de cerca y les estaremos llevando todos los detalles a ustedes del público porque se lo merecen mientras vamos a ir a una pausita y más adelante comenzamos la semana de premios ¡Gracias!